Alguien que la avise, por favor, es que nos hace falta. Ah, que no saben quién es. Un chico calvo que canta. Venga, a ver. Espera, empieza de nuevo, empieza de nuevo. No, 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 no. Mirando un día la televisión A principios de los años ochenta Un tío que cantaba una canción De su amor por una tal Marieta Gilipollas decía que insolencia Por supuesto obtuvo mi atención Trastornó mi febril adolescencia Desde entonces lo sigo con pasión Desde entonces lo sigo con pasión Empezar, pasada la treintena A todas luces parecía una osadía Cantautor, como tantos que dan pena Pero con él, al contrario, te reías Probador con pinta de marinero Tuvo tarea ocupándose del mar El vino y las mujeres lo primero Si llega la hora de naufragar Si llega la hora de naufragar Topaste con los dogmas de la iglesia Como antes lo hiciste con la OTAN Aquellos que padecían de amnesia En la hoguera te quisieron quemar Siempre que puedo acudo a tus conciertos Pero nunca me llevo a mi mujer Soy prudente, no quiero correr riesgos Y me deje sin maleta de piel Y me deje sin maleta de piel Caballero de la alegre figura El que tiene muy buen envejecer Cuervo ingenuo en un corral de curas El hijo que nunca tuvo brasa 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 El hijo que nunca tuvo brasa